Buenas noches, octavo día en directo desde la sala Salamandra 1, Hospital de Llobregat. Acabamos de ver a Moonspell con Cradle of Faith. Pues yo he llegado tarde a Moonspell, pero he podido ver a Moonspell y me ha gustado mucho, como siempre, lo que es habitual en Moonspell. Estoy a punto de hacer el recuento de veces, pero entre 14 y 15 veces he visto a Moonspell. Más o menos, yo también. Y cada vez mejor. Brutal. Sí, sí, se nota toda la coordinación que llevan, está todo muy trabajado a nivel de escenografía, a nivel de performance, a nivel de todo, todo. Absolutamente todo está súper bien. Impresionante. El no me du medu para comenzar es una canción. Esa me la he perdido, he llegado tarde. Bestial. Por culpa del trabajo, punto trabajo. Inicio bestial con el no me du medu y a partir de ahí pues bienvenidos a 1755. Y con las orquestaciones de John de fondo que ha estado muy bien y muy bien cuidadas. Es cosa que a veces Celtic Flash, que digamos podemos hacer la comparativa, falla. En Moonspell está súper bien cuidado ese aspecto, la verdad. Exacto. No han faltado Opium y Alma Mater, que han sido las que han reventado. Full Moon Eclipse en el final. Full Moon Madness. Para acabar arriba del todo. Tenían una misión muy complicada de Crédit Loafit, para mí no la han superado. Para mí, oye, Moonspell. Moonspell han sido los ganadores. Pero Crédit Loafit creo que ha sido de las mejores veces que los he visto. A ver, yo les he visto dos veces anterior a esta. Una mala, otra buena y esta ha sido la del medio, la correcta. Está bien. El setlist muy bueno, eso sí. El setlist muy, 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 muy bueno. Yo te iba a decir que el setlist me ha faltado cosas del principio del setlist, de los primeros discos del principio de The Fear of Me and Flesh, del Fear of Empire. Pero claro, cuando te tocan das que hacer un break, te mata, te mueres, 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 mueres. Hake in the Beautiful del nuevo disco, un tema que suena brutalísimo. Ha estado muy bien ese setlist. A mí me ha gustado mucho el setlist. Esperábamos bastante menos del show de Crédit Loafit. Y así Dani, así todo el rato, como es habitual. Dani muy bien. Para ser Dani, para ser Dani muy bien, la verdad. Pero la verdad es que en general ha sido un buen concierto. Muy buen concierto. Ganan Moonspell, porque sí que es verdad que se lo curran muchísimo más. Y Crédit lo ha tenido buen sonido, pero el setlist ha sido muy bueno. Pero aún así, me siguen ganando Moonspell. Moonspell se han salido por todas. Siempre, siempre, siempre. Mucho. Bueno, ellos saben elegir el setlist, saben meterte en Night Eternal entre medio. Con el Alma Mater se ganan a todo el público y el Full Moon Madness. O sea, saben cómo estructurar su setlist y ganas a la gente. Totalmente. Totalmente. Queremos más Moonspell, que sé que luego vienen aquí y solo son 90 personas. Pero también porque estaba anunciado ya este concierto. Está anunciado, hay muchos conciertos, hay mucha competencia, todo este ruido. Hay un promotor que quiere hacer el salto y le salió mal porque esto estaba anunciado hace meses. Sí, sí, sí. Y el cartel, queríamos o no, es muy atractivo, la verdad. Bastante más. ¿Cuántos años hace que vinieron Crédit Loafit Moonspell? Hace muchos años. Pues mira, imagina. Sí, perfectamente. Me imagina. Y ya se comieron Moonspell a Crédit. Mucho más aquella vez. Sí, sí, sí. Mucho más. Ahora Crédit le ha dado bastante más la talla. Sí, sí. Pero bueno. No, mucho, mucho. Muy bien, muy bien. Danny Phil, bien. Pensaba que iba a pinchar a la media hora, pero bien. Sí, Danny Phil, Danny Phil. Danny Phil, Danny Phil, Danny Phil. Pero... Un funeral in Carpathia, un Mally Through The Look In Glash, algo así. Sí, ha faltado algo antiguo, pero bueno. Pero bueno. Con Das Can't Head Embrace a mí me anotaba a la sala muchísimo. Sí, ya está, ya está. Y a partir de ahí el nuevo disco funciona muy bien en directo. Heartbreak and Saints, temazo absoluto. Y bueno. Pues eh... Más del Fruelty también. Sí, alguna. Sí, Bacer y Aria, The Holy Stars... Exacto. Total. Concietazo. 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 Ya está todo dicho. Yo vengo cada semana aquí a Salamandra y la verdad es que estoy encantado. Que te pongan un beat. O sea, os lo recomiendo. Os lo recomiendo totalmente. Sí, a mí me encanta esta sala. Es brutal. Además, es una sala que estaba llena. Sí, hasta la bandera. Y se estaba correctamente. Sí, sí. Se podía estar. Se podía estar. Está bastante llena. Cuesta que en Ramataz 1 es imposible estar y en Ramataz 2... Tampoco. Bueno. Depende de la gente y concierto. Pero... Pues nada. Muy buen bolo de Moons Peligre de los Fils. Un saludo a Mónica, a la que no he visto. A Pedro. A toda la gente del chat del octavo día que has estado por aquí. De pandas todos. Y nada. Nos escuchamos el domingo en el octavo día. Tejero era súper crónica el domingo. Está obligado. Así. Que es lo que toca. Ale, ale. Ella manda. Adeu. Hola. El octavo día. Fernando Ribeiro de Moons Pel. Saludando para toda la audiencia. El octavo día este domingo en Radio Cornella sonará Moons Pel 1755. Un discazo y un conciertazo en sala salamanga. Fernando. Saludos a ti. ¿Y cómo se llama? El octavo día. El octavo día. El octavo día. Radio Cornella. Muy guapo. Radio. Cornella. Cornea. Saludos de Moons Pel de Portugal para nuestros hermanos de aquí. Rock on Santo Benedicto. ¿Qué?